La virtualidad es hacia lo que se va, tanto ya sea en dinero, en formas, en transacciones y todo lo demás, es hacia donde se dirige la economía, por lo cual nosotros debemos estar prevenidos y estar atentos. No quiere decir que desconfiemos de todo, pero sí lo que nos genere desconfianza, directamente poder no hacer las cuestiones de las transacciones o lo que nos estén pidiendo en esos momentos. Bueno, hicieron hincapié en un tema muy importante porque por ahí se cree o se generaliza que gente mayor es la que se puede estafar virtualmente, cuando no es real, porque esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Tal cual, no existe, la gente mayor tiene una modalidad que es la que se da a veces de estafas, pero no quiere decir que sea la única. Tantos, ya los adolescentes son estafados con juegos virtuales, los adultos con transacciones, en fin, no existe un piso de edad en el cual decir a mí no me va a pasar, es para todo el mundo, para todas las edades que tenga ya contacto con la virtualidad, posiblemente pueda ser víctima de estos tipos de hechos, ¿verdad? Bueno, hacían hincapié también en el hecho de verificar, y si es posible varias veces, por ahí llamadas, correos, mismas páginas web. Lo importante en estos tipos de casos es no caer ante la onerosa o lo lindo que pueda ser la oferta que nos están haciendo. Ante el primer signo de desconfianza, directamente abortamos lo que esté por hacer, y es preferible hacer las consultas respectivas, y no estar después con un dolor de cabeza cuando fueron vaciadas nuestras cuentas o fuimos víctimas de estos tipos de hechos. Bueno, y obviamente es fundamental, datos personales ni de cuentas a nadie. A nadie, menos si son requeridas por la parte que nosotros no hayamos generado. No, lo más importante en este tipo de casos es no usuario, no clave, no claves token, no códigos de validación. Esos tipos de datos e información sensible no se pasan a nadie. Bueno, estas charlas imagino que se están desarrollando en toda la provincia de Córdoba, ¿no?, para evitar este tipo de delitos. Sí, actualmente, en virtud de las diversas gestiones que se están haciendo, se van generando diversas charlas en distintos puntos de la provincia, con la finalidad de prevenir estos tipos de hechos, que es la herramienta que nosotros como policía de la provincia contamos hoy día.